La caja de Age of Youth Men te va a llamar la atención por su tamaño exagerado, y es normal porque en su interior, además del juego, encontrarás la nueva PlayStation A, la evolución del A-Toy, una alfombrilla, un soporte para la cámara y una baraja de cartas. No solo Nintendo revoluciona en el mercado, esta vez Sony ha dado un paso adelante al evolucionar su A-Toy, fusionando una vez más la realidad y lo virtual, pues ahora podremos jugar un juego de rol virtual con cartas de verdad. Es increíble como funciona el sistema, al colocar la carta sobre la alfombrilla, la PlayStation A leerá el código de barras de la carta, y automáticamente reconocerá que es lo que hemos puesto sobre la mesa. Sorprende la velocidad del reconocimiento, y el que nunca se equivoque o de error. El juego de rol basa su sistema en la estrategia. Funciona como los clásicos, combates por turnos, uso de mana, puntos de fuerza, puntos de vida, conjuros, y por supuesto, toda clase de enemigos y criaturas que se desplazan por un tablero. Si has jugado a juegos como Magic o Warhammer, sabrás de qué clase de juego se trata. Es un juego de cartas, tablero y estrategia puro y duro. Se echa en falta un modo de campaña o historia. Si nunca has jugado un juego de rol, es posible que este juego te desconcierte, pues se te puede hacer lento y pesado. Además, no puedes sentarte y ponerte a jugar. Antes tendrás que aprender las reglas, y eso te va a llevar bastantes horas. Por suerte, dentro del juego vienen vídeos y tutoriales muy completos. Una vez que hayas aprendido la mecánica, si te gustan esta clase de juegos, vas a disfrutar como un oso. Por si fuera poco, además de jugar contra la máquina contra un amigo en la misma habitación, vas a poder jugar contra cualquier jugador del planeta a través de Internet. La baraja inicial tiene 30 cartas. Pero al igual que sucede con esta clase de juegos, en las tiendas podremos comprar muchas más cartas con nuevos personajes y hechizos. Recuerda, esto es un juego de estrategia, que se juega mediante cartas. Así que, si no te gusta este tipo de juegos, puedes llevarte una gran decepción. Aún así, es un gran juego que puede servir para iniciarte. Pruébalo, aunque solo sea para utilizar el sistema de reconocimiento de cartas. Es una pasada. Puede que los 100 euros que cuesta el juego te echa atrás. Pero ten en cuenta que la PlayStation 8 es una cámara con una gran óptica y cuatro micrófonos direccionales, que en un futuro podrás utilizar para realizar videoconferencias a través de Internet. ¡Suscríbete al canal!